Buen día, vamos a continuar con este tutorial de la simulación de flujo de partículas en un separador de partículas que se utiliza principalmente en helicópteros, así como se muestra acá en la imagen. Ya hicimos el análisis en Flow Simulation y ahora vamos a hacer la misma configuración en Simulia XFlow. Entonces, igual que en los otros tutoriales, vamos a comenzar en SolidWorks haciendo la preparación de la geometría y la configuración del análisis lo haremos en XFlow. Entonces, pasamos acá a SolidWorks y tenemos este que es el modelo que hemos analizado. Lo primero que voy a hacer para la preparación de la geometría es quitar la transparencia que tiene. Entonces, voy aquí en Flow Simulation, Transparencia y esto lo pongo en 0. Bueno, si no hicieron la geometría del tutorial pasado, entonces hagan por lo menos la geometría y luego hacemos la preparación del modelo para XFlow. Entonces, vamos acá a desactivar el complemento de Flow Simulation para que no me esté mandando alertas de que ha cambiado la geometría. Entonces, voy aquí en la pestaña de complementos de SolidWorks, desactivo Flow Simulation. Luego voy al gestor de diseño y aquí en el gestor de diseño voy a poner visibles todos los sólidos. Selecciono estos que había ocultado y los muestro. Entonces, ahí tenemos la geometría cerrada. Voy a poner una vista de sección y acepto. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es la cavidad, que es toda la región cerrada que voy a analizar. Entonces, para ello voy acá y voy a utilizar esto que se llama insertar superficie, equidistanciar. Le voy a poner la equidistancia de 0 milímetros para que haga una copia de estas caras que voy seleccionando. En la parte de aquí afuera, aquí por dentro, aquí esta cara, luego aquí. Esta cara del espesor, esta de aquí, esta, esta, esta y esta también. ¿Ok? Bueno, una vez que terminamos de seleccionar, acepto. Puedo ocultar por un momento los sólidos. Voy aquí en la carpeta de sólidos, le digo ocultar. Y tengo estas superficies. Le voy a quitar aquí la vista de sección. Bueno, estas son las superficies que he generado. Las voy a extender un poco para que no tenga problemas en el corte. Entonces, nuevamente voy acá en el menú. Le digo insertar superficie y selecciono extender. Voy a seleccionar esta cara. Que lo extienda un milímetro. No es necesario que sea mucho, con un milímetro es suficiente. Voy a ejecutar nuevamente ese comando. Simplemente presiono la tecla intro o enter. Y voy a extender también esta arista de aquí. Hacia adentro. Ok. Voy a extender nuevamente. Presiono la tecla enter. Selecciono aquí y extiendo esto. Como ven, lo que estoy haciendo es extender un poco más las superficies. Para que crucen una con otra y no haya ningún error al momento de cortarlas. Entonces, ahora voy acá en insertar. Selecciono superficie y voy a recortar. Aquí en recortar, dejo la opción de simultáneo. Tomo todas las superficies. Abriendo una ventana grande. Y acá voy a conservar selecciones. Activo aquí. Con esta opción de mostrar superficies excluidas. Y tomo esta cara. Luego esta cara de aquí. Esta cara de acá. Esta cara así. Y esta acá. Ok. Todo lo demás, pues eso ya no lo necesito. Acepto. Y con esto creo una sola superficie. Que me representa todo el espacio interno del separador de partículas. ¿Lo ven? Ok. Entonces, ya con esto tengo suficiente para poder crear la cavidad. Entonces voy acá. Selecciono todos estos sólidos. Con botón derecho del mouse. Le digo eliminar. Elimino. Y dejo solamente la superficie. Y la voy a guardar. Le digo aquí. Guardar como. Cambio el tipo de archivo a step. Y esto es la cavidad del separador de partículas. Ok. Le ponen cualquier nombre. Yo le voy a poner aquí. Cavidad-particle. Ok. Guardo. Luego. Voy a desactivar. O más bien a suprimir esta operación. Suprimo para obtener nuevamente todos los sólidos. Voy a seleccionar este con botón derecho del mouse. Le digo eliminar sólido. Así. Y ahora lo que necesito es esta hélice. Entonces. Todos estos de acá los voy a seleccionar. Y le digo eliminar, conservar sólidos. Así. Este lo muestro. Y esta hélice la voy a guardar por separado. Voy a decir aquí guardar como. Y lo guardo como un step. Y este va a ser la hélice. O como quieran ponerle de nombre. Hélice-particle. Nuevamente voy acá. Y selecciono esto. Y lo suprimo. Y ahora voy a seleccionar. Para suprimir. Todos estos. Aquí. Este. Y este también. Entonces selecciono con botón derecho del mouse. Elijo eliminar. Conservar sólido. Ahora eliminar. Y voy a dejar visibles estos dos. Acá están. Ok. Son los que utilicé en Flow Simulation. Para hacer la configuración del análisis. Solamente que. Ya ahorita yo ya. Definí cuál sería el espacio interno. Por lo tanto. En Next Flow. Ya no serían necesarios. Pero lo voy a poner. Como unas piezas de adorno. Que me van a servir nada más. Para el post procesamiento. Para ver los resultados. No para el cálculo como tal. Entonces voy acá en Insertar. Cortar. Con superficie. Los voy a partir a la mitad. Con este plano. Que es el plano alzado. Quito aquí. La opción de selección automática. Pongo este y este. Corto hacia el otro lado. Acepto. Y ahí está. Quiero que nada más se muestre la mitad. Para que me deje ver la parte interna. Entonces voy acá. Le digo guardar como. Selecciono el tipo Step. Y le voy a llamar. Adorno. Ok. Guardo. Y listo. Ya tenemos la preparación de las piezas. Del modelo. Ahora vamos a hacer. La configuración. En. Xflow. Entonces. Vamos a abrir. Xflow. Y vamos a crear. Un nuevo proyecto. Vamos a poner aquí. Particle Separator. Pueden ponerle el nombre que quieran. Lo guarden en alguna carpeta. Yo aquí lo voy a guardar. En esta. Digo. Crear. Y. Antes de otra cosa. Primero voy a hacer unos cambios aquí. De una vez en el. Voy a seleccionar. Análisis. Es un análisis. Interno. Casi todos los demás parámetros. Los voy a dejar igual. Le voy a poner la gravedad. En el eje Y. Es. Menos. 9.81. Metros. Sobre segundo al cuadrado. Y voy ahora a revisar. En materiales. Me aseguro de que sean. Las propiedades del aire. Acá en geometría. Todavía no hay nada. Porque no he importado nada. Entonces vamos a comenzar a importar la geometría. Selecciono acá. Geometry. Import a new geometry. Y pongo la cavidad. Del separador de partículas. Este. El rol. O. Para que voy a utilizar. Esta geometría. Es para simulación. Con el eje Y. Vertical. Desde el archivo de origen. Entonces. Esto me lo muestra. Así opaco. Esto quiere decir. Que así como lo importé. Lo que. Está simulando. Es la parte de afuera. Yo lo que quiero simular. Es la parte de adentro. Por lo tanto. Selecciono la pieza. Y con botón derecho. Del mouse. Le digo. Reverse orientation. Ok. Y entonces ya se ve así. Transparente. Y me deja ver la parte interna. Que es la que va a analizar. Vamos a importar de una vez. La otra. Aquí en geometry. Selecciono import geometry. Elijo. La hélice. Y abro. Nuevamente. Este es para simulación. Acepto. Y ahí está la hélice. De hecho. Ya con esto. Podría hacer el análisis. Pero pues. Yo quiero ver. El separador de partículas. Con la geometría. Como lo tenía. En flow simulation. Por lo tanto. Voy a importar los adornos. Voy aquí en geometry. Import new geometry. Y voy a seleccionar. Adorno. Guión bajo. Particle. Abro. Esto. Aquí le cambio. El target role. A que sea. Post processing. Solamente lo utilizo. Como vista. En el post procesamiento. De los resultados. Y ahí lo tenemos. Bueno. Ahora vamos a hacer la configuración. Del análisis. Pero antes. Tenemos que. Especificar. Desde donde entra el aire. Y donde sale. Entonces. Vamos acá. En los filtros de selección. Seleccionamos. Cara. Elijo esta cara. Con botón derecho del mouse. Le digo. Aplicar condición de frontera. A cara. Giro un poco el modelo. Para ver de este lado. Tomo esta cara. Con botón derecho del mouse. Le digo también. Que aplique una condición de frontera. Esta de acá. Nuevamente. Botón derecho. Y aplicar condición de frontera. Luego. Aquí. Tenemos. La pieza de cavidad. Aquí. Vean que se separó. En varias superficies. La superficie es cero. Sería como tal. La cavidad. Entonces. La voy a renombrar. Y le digo aquí. Que esto es la cavidad. Esta superficie de acá. Es la que utilizo como entrada. Entonces. Le pongo. Entrada. Esta superficie de acá. Es. Por donde. En teoría. Deberían de salir las partículas. Por lo tanto. Le pongo salida. Partículas. Y esta de acá. Debería de salir el aire limpio. Entonces. Le digo aquí. Renombrar. Y le pongo salida. A motor. Ok. Luego. En este. No tengo que hacer ningún cambio. Lo que sí puedo hacer. Ya que. Pues ya he. Terminado de hacer. La configuración. Desde acá. Puedo. Cambiar nuevamente. El filtro de selección. Y voy a ocultar. Esta superficie. Porque ya no me va a servir. Para nada más. Vamos a continuar. Acá. En cavidad. No le hago ningún cambio. Aquí en entrada. Voy a cambiar. El tipo de entrada. A inlet. Más flow. Tendrían que asegurar. Que el volumen de. El volumen que configuramos. En flow simulation. Sea igual. A un flujo. Másico acá. En otro. Tutorial. Hicimos el análisis. Dimensional. Aquí no lo voy a hacer. Simplemente voy a poner un valor. De punto. Punto uno. Metros. Kilogramos. Metros. Perdón. Kilogramos. Por segundo. Ok. En la salida de partículas. Le voy a cambiar. Para que sea. Outlet. Presure. Outlet. Con cero pascales. En la salida del motor. Igual. Outlet. Presure. Outlet. Ok. No hago ningún otro cambio. Luego voy aquí en. Simulation. Voy a poner el tiempo de simulación. No es necesario que sea tanto. Le pongo. Uno o dos segundos. Aquí. En la escala de. O el tamaño de los elementos. Le voy a poner. Punto cuatro. Sea mejor. Le voy a poner. Punto uno. Activo aquí. El refinamiento. Cerca de las paredes. Estáticas. Y esto queda ya. Como punto uno. Entonces. Ahora acá le cambio. Y le pongo que esto es. Punto cuatro. Punto cuatro. Perdón. Punto cero cuatro. Metros. El tamaño de los elementos. De forma predeterminada. Y cerca de las paredes fijas. De cero punto cero uno. Acá en la transición. Le voy a poner. Que sean dos niveles. Y nada más. Voy acá. Antes de eso. Igual. Y le voy a cambiar aquí. Los colores a esto. Selecciono aquí. Con botón derecho del mouse. Le digo. Set visualization material. Doy clic acá. Elijo algún color. Yo aquí tengo ya unos predefinidos. Un gris. Y le voy a poner que esto es. Con una apariencia metálica. Así. Y aplico. Lo mismo a este botón derecho. Set visualization material. Doy clic aquí en color. Voy a poner un tono un poco más. Más claro. Acepto. Y luego lo cambio a metálico. Y aplico. Y esto queda así. ¿No? Bueno. Voy acá en run. Le digo. Comenzar el cálculo. Entonces. Igual en la malla tendría que haberla puesto más fina. Pero. Pues ahorita no lo. No lo pongo así más fino. Porque si no. Llevaría más tiempo de cálculo. Recuerden que. En Xflow. Pueden comenzar a verse los resultados. Aunque no haya terminado el post procesamiento. Entonces vamos acá. En Cotted Plane. Con botón derecho del mouse. Agregamos un gráfico de corte. Y aquí está la velocidad. Podemos ir viendo. Cómo actúa esto. Podemos ponerle acá. En vez de 3D Field. Que me muestre vectores. Para ver. Cómo se genera aquí. La vorticidad. En la hélice. De hecho podemos cambiar aquí nuevamente. A 3D Field. Lo que quiero ver es. La. Turbulencia. Y ahí lo podemos. Lo podemos ver. O vorticidad. Para ver la vorticidad. Lo que se genera. En la hélice. Y bueno. Una vez. Que termine de procesar. Ahorita obviamente no. No ha terminado. Pero una vez que termine. Vamos a ver esto. Cómo se vería con Volusión. Vean que igual. Y me convendría tener un mayor refinamiento de la malla en la hélice. Voy a poner esto con Off. ¿Dónde? Desde dónde haríamos el análisis de partículas. Igual que en Flow Simulation. Primero hay que hacer la configuración del estudio. Y luego al final. Acá está esta opción de Stream Tracers. Entonces. ¿Qué hago? Selecciono aquí en Stream Tracers. Con botón derecho del mouse. Le digo Add Stream Tracer. Luego aquí. El comportamiento puede ser. Puede ser de dos formas. Pasivo o DPM. Entonces esto. Va a ser que tenga. Que las partículas no influyan. En el comportamiento del fluido. O que las partículas. Si influyan en el comportamiento del fluido. Y haga algo así como una. Simulación fluido estructura. Entonces ahorita la vamos a dejar así. Pasivo. Número de Tracers. Vamos a ponerle 100. Flujo. De partículas. Le voy a poner igual 100 partículas por segundo. Vamos a activar la distribución. En Dato. Le voy a poner instantáneo. Aquí. Lo cambio a transitorio. Que sea desde. El frame 0. Hasta. El frame número 100. Y que. Me muestre. Bueno esto así tal cual. Y vamos a procesarlo. Ok. Entonces vea que me aparece. Una barra. Adicional. Ahí tenemos. Ahí tenemos. La simulación de. Del flujo de partículas. Creo que todas las partículas se fueron. A la parte. Del difusor. Vamos a. Esto lo podemos ver. Acá. En. Pathlines. Vamos a ponerle. Que haga. La. Las rutas. Como líneas. Desde el frame 0. Hasta el frame. 100. Y. Vuelvo a calcular. Y podemos darnos cuenta. De que algunas de las líneas. Si salen por aquí. En la orilla. Pero otras. Se van aquí. A la parte del difusor. Por supuesto. Para esto. Tendríamos que hacer. Varias comprobaciones. La primera. Es de. De la malla. Porque probablemente. Aquí. La malla. Debe de ser. Más fino. Para la hélice. Debemos también. De comprobar. Las velocidades de entrada. Las presiones de salida. Y ya con esto. Podríamos saber. Si es realmente. Es el comportamiento. Pero. La configuración. Esta. Si. Es exactamente igual. Y la hacemos. Desde acá. Pues igual. Podemos ver una. Una animación. O podríamos cambiarle aquí. Pueden cambiar. Enviarle acá. Para que. Lo muestre. De otra manera. Aquí por ejemplo. Como esferas. Eh. Quedaron muy grandes. Entonces le ponemos un. Un valor. Mucho más pequeño. Por ejemplo. Algo así. .01. Sale. Y podríamos ver. Lo que ocurre. Con esas partículas. Bueno. Vamos a dejar. Hasta aquí. Este tutorial. De simulación. De flujo. De partículas. Ya lo hicimos. En las dos plataformas. Eh. Con Flow Simulation. Y con Nextflow. En Nextflow. Eh. Tuvimos unos resultados. Diferentes a Flow Simulation. Pero esto más. Es por la configuración. Y por la malla. Que estoy utilizando. Ustedes pueden hacer. Una configuración. Exactamente igual. Y verificar. Que los resultados. Sean los mismos. Bueno. Hasta aquí. Dejamos este tutorial. Gracias. 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 Gracias.